Algo tremendazo Pastorita Abigail, la hermanita fue liberada hoy día Le cuento que ella hace dos años tiene cistitis y es infección Y le cuento que fuimos al baño, hizo, orinó a la hermanita Para la gloria de Dios está completamente sana Pastora Es decir, se hizo la prueba en este momento ¿Fuiste al baño mamita? Hermanita, sí voy, después fácil no me había orinado, no podía Cistitis es cuando uno no puede orinar fácilmente, ¿verdad? Crónica decía el doctor ¿Crónico? Doctor, crónica cistitis decía ¿Cuánto tiempo estabas así? Tres años, o dos años, así es, no me recuerdo bien ¿Tantos años con ese problema de cistitis? ¿Cuando orinabas te dolía? Dolía, ardía Ahora cuando el pastor me ha tocado, es decir, ¿cómo no sé, no sé? Algo me ha pasado de la vejiga ¿Qué has sentido en la vejiga? No sé, una ponza O sea, has sentido como si alguien te estuviera pinchando aquí, esta parte de acá de la vejiga Ni caminar, ahora ya camino, mira así, libre, mira ¿No podías caminar así? No podía, así, así el hígado, así, apenas ¿Apenas caminabas? Ya caminado, ahora ya estoy libre, sano ¿Usted sintió el momento en que oraron por usted? ¿Usted sintió como agujas acá, como que le pinchaba algo, ¿verdad? Sí ¿Y cuándo fue a hacerse la prueba? Ya, orinaba rápido ¿Normal? Normal ¡Mire, normal! ¿Quién lo hizo? Jesús, incluso pastorita, la hermanita camina con su vacín ¡Vamos, mamita! ¿Usted caminaba con el vacín en la mano? Sí, ahora me he puesto la vacina cuando entré al baño y no salía el orino Cuando a la taza, ¡jaj! se ha salado, salió Impresionante, mire cómo ella tenía que caminar con el vacín Ahí seguramente en tu bolsita, ¿no? Porque cuando uno tiene cistitis, cualquier momento le da ganas de hacer pis, ¿verdad? Y a causa de eso hay un dolor muy fuerte ahí Ya no podía, ya estos meses ya no podía aguantar Ya no podía No podía, me ardía grave, siempre insoportable Y ahora fue tu noche Todo ya, se ha perdido, todo ya Ahora cuando hiciste pis, cuando orinaste, ¿normal? Normal he orinado ¿Ya no hay dolor? Con poco me ardía, ahora ya está, ya no ardía Ahora ya no arde Ya no, ya Ya no duele Ya no duele Ahora a ver, camina mamita en el nombre de Jesús, mire ¡Dígale gracias Jesús! Ella no podía caminar así a causa del dolor en la parte de la vejiga Ahora sanita Sano estoy, pastorita Dile gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por salvarme Jesús Espíritu ¿Por qué te sanó Jesús? Porque dice que pronto va a venir el Jesús Porque Jesús viene pronto Levanta tu manito, amada Espíritu Santo, llénala más, Padre Y nunca más te va a volver esta enfermedad, mamita Espíritu Santo Recibe, mamita, el Espíritu Santo Gracias Jesús Jesús completamente libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!